Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer unas gorditas de papa. Son gorditas, las vamos a poner gorditas callejeras. Son de las que venden en las calles, en los seguros, en los centros, en donde quiera. Estas vamos a necesitar cuatro papitas, vamos a necesitar dos chiles, uno va licuado y uno va cortado en rajitas. Igual la cebolla, un pedacito va licuado y otro va cortado en rajitas. Y vamos a ocupar también un ajito. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a pelar las papitas y las vamos a cortar en cuadritos. Ahorita que ya tengamos eso, regresamos. Bueno, vamos a prender nuestra sartén y le vamos a echar un chorrito de aceitito. Vamos a dejar que esté caliente y vamos a picar nuestra cebollita y la vamos a picar en rajitas. Como ya hemos hecho. Lo vamos a poner a quizar. Bueno, vamos a esperar un ratito que esté bien caliente el aceitito, mientras vamos a picar el chilito que va guisado. Y lo vamos a picar igual. A este le vamos a sacar las semillitas con su mismo pelapapas. Allí le salen todas. Y los vamos a picar también en rajitas. Que estén delgaditos. Con este vamos a picar bien picosisísimo. También vamos a quitarle las semillitas. Huelen pero a picante del bueno. Y también lo vamos a picar. Muy picosísimo. Esto lo vamos a poner en el sartén. Muy poquito caliente. Lo vamos a dejar que se quise muy bien. Y mientras tanto en la licuadora vamos a poner el otro chilito. A esto no le vamos a sacar las semillitas. Este va así. La cebolla la partimos un poquito. Y aquí mismo vamos a poner el ajito. Le vamos a poner una media tacita de agua o una tacita. Esto lo vamos a licuar ahorita que esté guisada nuestra cebollita y el chile. Ahorita regresamos. Mientras picamos las papas. Bueno, vamos a picar las papas que queden en cuadritos. Así las vamos a ir picando todas. Mira, ahorita regresamos. Ya. Ok. Ya, vamos a licuar esto. Así que no se licueta. Y se lo vamos a poner acá al sarténcito que ya tenemos con la cebolla guisada y el chilito. Aquí le vamos a poner las papitas, pero antes de ponérselas se las vamos a lavar. Las vamos a lavar y ahorita regresamos. Ok, ya tenemos las papitas lavadas y las vamos a echar aquí al caldito para que se cosan. No les vamos a poner tanta agua porque vamos a dejar que se cosan y se hagan un poco espesitas. Vamos a ponerles un cuadrito. Aquí tengo un cuadrito de pollo. Y se lo vamos a poner y las vamos a dejar coser. Y ahorita regresamos. Bueno, aquí mientras las papas se cosen vamos a hacer la harina para las gorditas. Vamos a medir en unas casuelitas dos tacitas de harina. Nada más vamos a hacer poquitas. Dos tacitas de harina. Le vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear o rollar. Le vamos a poner sal también. Ahí les voy para allá. Esta sal es un poquito, es como media cucharadita. Aquí la tenemos. Se la vamos a poner. Y le vamos a poner aceite. A mí me gusta hacer las tortillas con aceite. Es alrededor de un cuarto de tacita. La vamos a mezclar. Y con agua calientita. Un poquito más calientita que tibia o tibia si ustedes lo prefieren. Y le vamos a ir echando de poquito en poquito hasta amasar toda nuestra masita. Esta se amasa de burlada. Como es muy poquita, pues vamos a hacerla rápido. Vamos a amasar y vamos a dejar que la masita repose unos 15 minutos y ahorita regresamos. Bueno, nuestras papitas ya casi están. Les vamos a poner un poquito de comino. Un poquito nada más porque huele mucho. Y ya prácticamente ya, ya está. Vamos a dejar que se hagan un poquito más blanditas. Y ahora vamos a empezar a hacer las gorditas. Ya tenemos la harina aquí. Ya está lista. Vamos a cortar las bolitas. Y van a ser del tamaño que ustedes quieran hacer sus gorditas. Vamos a buscar un parito que tenemos aquí. así de ese tamañito las queremos y casi que queden gorditas las vamos a poner en el comar ya está caliente también nuestro comar y ahí las vamos a dejar que se vayan cociendo vamos a hacer otra vamos a poner harinita aquí y hacemos otra bueno ahí las vamos a ir dejando que se posan ahorita regresamos bueno aquí tenemos ya nuestras gorditas ya están infladitas y las vamos a ir poniendo acá en un ladito y así vamos a hacerlas todas y ahorita que ya terminemos regresamos vamos a echar otra bueno ya están nuestras papitas y así es como nos tienen que quedar casi casi desbaratadas unas desbaratadas y otras no pero así nos tienen que quedar para las gorditas y también las pueden usar para burritos vamos a hacer el comadito un poquito para allá para hacer el sartencito para acá bueno aquí están nuestras gorditas y las acabamos de hacer y las vamos a abrir ok ok aquí las vamos a abrir y así es como nos quedarían abiertas hasta el tope que no te quede nada uy permíteme tantito ahí está ahí les vamos a echar la papita dentro acá me voy a hacer tantito para acá y les vamos a echar la papita que no queden tan llenotas así es como se venden les echamos la papita y así es como nos quedaría vamos a hacer la otra igual lo vamos a abrir y quedan completamente despegaditas de un lado a otro agarramos una cucharada de papita y se la echamos adentro lo hacemos aplastadita y así es como nos quedarían nuestras gorditas de papa son gorditas que venden en cualquier lugar que vaya usted a comprar comida así son así es como nos quedan nuestras gorditas de harina si les gustó nuestro video ya saben suscríbanse es totalmente gratis suscribirse y no olviden que también ya estamos en instagram los esperamos y muchas gracias por vernos los esperamos en el próximo video denle like y todo bye